temas comerciales allá en Asia Pacífico, el presidente de México hablando de comercio allá en Asia Pacífico, ¿qué es lo que podemos ver en estas reuniones? Pues en realidad el objetivo de Donald Trump se ve más allá de solamente esta reunión de la APEC. Tres objetivos principalmente son los que yo destacaría para Estados Unidos en esta visita, que además es la más larga de Estados Unidos, hacía en los últimos 25 años, va 11 días, visita diferentes países, incluso Filipinas, y el primero sería mostrar una unidad frente a Corea del Norte, después de todos los problemas geopolíticos que tuvieron por ahí de agosto, después reforzar precisamente los lazos bilaterales comerciales, después de haber salido del TPP, lo cual lastimó muchas relaciones comerciales de Estados Unidos, entonces ahorita viene Trump a mostrar otra vez que hay cierto compromiso hacia ellos, y por otro lado, reforzar o tal vez aliviar un poco la relación que tiene con China, que también ha estado bastante difícil, complicada, en el sentido de que Trump lo atacó muchísimo a este país durante la campaña. Ahora lo hemos visto un poco más liviano en los comentarios, pero en la campaña fue muy fuerte todo lo que dijo, que les robaban empleos, que les estaban vendiendo cosas muy baratas y así se robaban sus empleos. Pero principalmente yo vería esos tres objetivos para esta gira tan larga de Trump por Asia. A mí me parece, y permítanme hacer una analogía aquí, que México y Estados Unidos son como dos ex novios peleados, y cada uno se fue a una fiesta en particular y subió su mejor foto a redes sociales para mostrar que se la está pasando muy bien sin él. Trump se la pasa presumiendo acuerdos comerciales, me parece que el problema, y aquí seguramente voy a debatir con Baude porque ya sé qué va a contestar. Pero pues a Donald Trump le han dicho como la canción, le dijeron que sí, pero no le dijeron cuándo. Ha hecho muchos acuerdos comerciales, miles y miles de millones de dólares, pero son memorándum de entendimiento, son acuerdos, que no es nada concreto. Y que los mismos analistas señalan que para que se concretara en realidad esas inversiones tendrían que haber negociaciones, incluso algunas de muchos años. Y en el caso de México, pues bueno, fue el tema del TPP, creo que me parece lo más relevante de estas reuniones del gobierno mexicano en Asia. Hoy sale Guajardo a decir que sí, hay un acuerdo, le han dado detalles, espero que se den mañana. No sabemos los detalles, pero en principio, sin saber los detalles, pues es un guiño también a este tema del Telecande. No se preocupen porque si este acuerdo está muy mal o en estos momentos no estamos en el mejor momento, pues mira, no reporta porque yo con el TPP ya estoy cerca de llegar a una nueva. Se coincido con lo que dice Nayeli Abraham, en el sentido de que el señor Trump fue a Asia a tratar de mejorar, no fortalecer, limar las perezas con sus aliados de Oriente, con Japón, con Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur entre sí, pero también le recordó que está un tratado comercial pendiente. Y también otra cosa positiva, el señor Trump ya se dio cuenta que hay muchos países en el mundo. O sea, no solo Estados Unidos y México. Ya en Oriente hay bastantes naciones. Eso lo dijo en Japón. Y en el caso de la reunión de APEC, del TPP-11, yo la verdad soy muy escéptico, ¿no? En el sentido de que no va a ser para nada, va a sustituir el peso de Estados Unidos. O sea, si los propios países dicen, con TPP-12 nos concentraba el 40% del comercio mundial. Sin Estados Unidos, 15. 15%. Y viendo más hacia el fondo, ¿no? En el caso de México, bueno, ¿qué países quedan? Brunei, bueno, con todo respeto, tiene cero inversión extranjera directa en México. En general, de los 10 países, bueno, hay que restar a México, por supuesto. La inversión extranjera directa de esos países fue la gran cantidad de 2.500 millones de pesos, perdón, de dólares, en 2017. La mitad son de Canadá. El resto, pues, realmente no fue figura, ¿no? Y, bueno, aquí estamos viendo la evolución de los países que conforman el TPP-11, por supuesto, excluyendo a México. Y, pues, no pasa 2.700 millones de dólares. Este es el primer semestre, por supuesto. En el caso de balanza comercial, tenemos un déficit con estos países. Son alrededor de 17 mil millones de dólares de enero-septiembre. O sea, vemos que más o menos es estable, ¿no? Y si por ahí me dicen, oye, es que Japón, Japón es el ejemplo a seguir. Pues no, Japón tampoco, ¿no? En Japón, firmamos un acuerdo que entró en vigor en el 2005 y la inversión extranjera directa de Japón se ha estancado, realmente. No llega ni a 800 millones de dólares al año. Pero eso sí, el déficit comercial con Japón se ha multiplicado. Y viendo, bueno, ¿qué le vendemos a Japón? Dices, o a estos países, pues, le vendemos bacterias primas, le vendemos petróleo, bueno, le vendemos algo de partes eléctricas, de motores, que después nos lo regresan ya terminado. Y le vendemos aguacates. O sea, productos primarios, ¿no? Creo que por ahí sí estamos dejando de aprovechar estos tratados comerciales. Con Japón ya es histórico, ¿no? Ya año con año hay cupos que no se llenan, que no los estamos aprovechando. Y pues esto ya se está convirtiendo en una leyenda urbana, ¿no? De que hay que ver al resto del mundo, ¿no? Como una forma de sustituir al Tio Sam. No es cierto. Leyenda urbana alimentada por el gobierno mexicano que ha dicho que quiere abrir horizontes y que está buscando nuevos mercados, ¿no? Yo creo que... Ahora, esos tratados comerciales estaban ya, ¿no? O sea, tratados comerciales con algunos países asiáticos, incluso también tratados comerciales con la Unión Europea y con otros países también en América Latina. La pregunta es, ¿todos esos países en conjunto pueden sustituir al final o pueden ser una ventana que se puede equiparar con el Telecán? Creo que ahí está el interrogante. A lo mejor y no, pero yo creo que de momento, por la circunstancia, el Telecán es un tema político y en temas políticos influye mucho la percepción. Y la percepción me parece que ahorita México está jugando esa carta. Voy a dar la percepción de que mientras tú y yo estamos estancados en el Telecán, pues por acá... Yo me divierto en la fiesta. Pues me estoy divirtiendo en una fiesta con mis amigos de Asia. Y estamos cerca de lograr un acuerdo, de revivir un acuerdo que tú pensaste que como te ibas a salir ya había muerto, ¿no? Ya. Y bueno, ahí sí hay oportunidades comerciales. Bueno, China por supuesto no está en el TPP, ¿no? Pero China, comentaban por ahí el embajador chino, que había demanda de productos mexicanos de autopartes mexicanas. Entonces al momento de preguntarle a los empresarios mexicanos, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Vamos a platicar. China está muy lejos. O sea, te quedas estupefacto no con esa respuesta. O sea, esa mentalidad. Puedes tener N tratados comerciales, pero si sales así con esa clase de respuestas, pues es que estaba un poco lejos, ¿no? Mejor me voy aquí con mi vecino de la esquina a platicar. Nadie, ¿qué resultados podemos esperar de la visita? Hablando del caso mexicano, ¿qué resultados podemos esperar de lo que está haciendo allá, Peña Nieto? Pues mira, ayer el secretario Guajardo precisamente dijo que ya era casi inminente tener un TPP sin Estados Unidos. Sin embargo, también fue bastante claro el decir que esto no iba a ocurrir en al menos dos años. Hoy consultamos a algunos expertos y precisamente nos decían eso. Entonces, por mucho que se logre tener este TPP-11, pues no vamos a ver resultados en el corto, muy corto plazo, ¿no? O sea, si se llegara a terminar el TLCAN, no es que pasado mañana ya vamos a tener otra vez el TPP-11 pues en práctica. Entonces, por un lado está esa parte del TPP y por otra yo creo que lo que Peña tiene que intentar es ahí mejorar muchísimo las relaciones. Digo, no creo que haya malas relaciones, pero mejorar las relaciones comerciales que tiene con estos países, precisamente por lo que dice Baudet, para que vea que pues esta estrategia de tener un mercado mucho más abierto con otras opciones comerciales más allá de Estados Unidos, que es este como plan B del gobierno en caso de que se termine el TLCAN. Muy bien, se nos saca el tiempo. Como conclusiones, me quedo con la actitud de Donald Trump. China y Japón son países de los que ha atacado cuando están en Estados Unidos diciendo que el déficit comercial y que tiene que mejorar la relación. Un poco como en México, el tema es que va a esos países y es el tipo más amable del mundo. Se pone a jugar golf con Shinzo Abe, se pone a ver videos con Xi Jinping. Entonces, me quedo con ese retrato de un Donald Trump bipolar porque aparte con México no cambia nunca, ¿no? Pero con ellos sí me parece que sabe en dónde está parado, ¿no? Sí, pues el señor Trump, la estrategia del señor Trump fue hacerse amigo de China para contrarrestar un poco a Corea del Norte, ¿no? Igual fue con su amigo del Japón y con su amigo de Corea del Sur y vía entre los cuatro, pues ya, bueno, tres, ya somos felices y contentos. Y en el caso del otro tema de APEC, yo creo que más que en buscar firmar el mundo, ¿no?